Chimmy Morales Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y contradicción Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Rompe esos cueros mi director Para que lo sigan bailando Andina Orquesta Lo siento mi amor Pero yo ya te olvidé Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esta vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Decías quererme con cuanta pasión Decías quererme con cuanta pasión Igual te quería Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor y contradicción Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvide Desde la prosperidad Para el Ecuador y el mundo entero Andino ya está Gosa los santelera Gosa los santelera Gosa los santelera